Esa niña no se aguanta Quiere todo porque el pussy sabe a fanta Si la dejas por pendejo se te caza Dale todo, dos de lengua y una horchata Si te alcanza I'm the shit, huh? Are you catchin' what I'm fallin' for a picker? Sayin' bitch I always was, now I'm just richer I'm about to shake it up and check the Richter This a sticker You say some things your numbers don't say I got some kids with toys that don't play Kilo de azúcar pa' mi conflé I don't need roses, pour me roses Yo soy santa Baby, yo soy vale madre, fuck a chancla Lo que yo sí tengo mucho, a ti te falta Y si quieres yo te enseño con el ram Pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam No soy santa Baby, yo soy vale madre, fuck a chancla Lo que yo sí tengo mucho, a ti te falta Y si quieres yo te enseño con el ram Pa-pa-pam, ram-pa-pam-pam-pam Don't try to play me, baby I'm a Michoacana Which means I've been a Mexican snack And I split your banana Solo yo soy mi rollo Guayaba, también sácate cana Me encanta la línea de Fanta Porque nadie me aguanta por eso I've been on my grind I've been on my grind They've been cold and I've been on But my name's Noah, I got it And it's ice on my chest You could suck a paleta if you hate Aquí se respeto, te empaco maleta por way No soy santa Baby, yo soy vale madre, fuck a chancla Lo que yo sí tengo mucho, a ti te falta Y si quieres yo te enseño con el ram I don't need roses, pour me rose Mami got rosaries and gon' pray These kids got toys and no they don't play Quiero un kilo de azúcar, pa' mi gon' play I don't need roses, pour me rose Mami got rosaries and gon' pray These kids got toys and no they don't play Quiero un kilo de azúcar, pa' mi gon' play Tengo hipo Gracias.